Usted la iniciativa privada anunció que promoverá decir no al contrabando en Guatemala. 100 mil dólares tiene planeado invertir el sector privado en una campaña de publicidad contra el contrabando. Solo falta ultimar pequeños detalles para que esta sea aprobada. El sector privado el compromiso que tiene es financiar esa campaña publicitaria que va en paralelo al tema de combatir el contrabando. Y como te digo, solo hay que terminarla de definir para que sea conocida en la próxima reunión y de ser posible de una vez que aprobada. Tenían un presupuesto alrededor de 100 mil dólares. Sin embargo, ahorita con los afinamientos que hagan de esta campaña de comunicación, yo lo que considero es que se va a mantener ese presupuesto, pero es más o menos el compromiso que se tiene.